Se que saben mis movimientos, copian todos de memoria Yo estaba haciendo plata mientras vos estudiaba historia No compras con pussy, rapper, beat Me tiraste a tu novia Estas llenas de pantalmas, beat Me siento en famofobia Tengo tanta plata, ASAP, con todas horas de billetes Salen cosas con mis pies Las cruces netas no se meten Puso su culo de ashtere De la gente ya que me siente Como yo sé que no hay nadie Soy un six, para aquí un siete Tengo tanta plata, ASAP, con todas horas de billetes Salen cosas con mis pies Las cruces netas no se meten Puso su culo de ashtere De la gente ya que me siente Como yo sé que no hay nadie Soy un six, para aquí un siete Soy un six, para aquí otro La nota es solo mi canal La nota somos nosotros Ese heel no sé quién es Ya que vos me veas re loco Esta hija haciéndote Estoy pensando en hacer plata No pienso en si va a volver Si la hoja más No vende esto Las papas repando en su agitito Se que quieres entrar en el círculo neutro Si vas a hacer así, yo sé a mí me molesto Se me va pa' mi cama Prevento Al final se me la quiere igual al resto Se que quieres entrar en el círculo neutro Si vas a hacer así, yo sé a mí me molesto Se que saben mis movimientos Copian todo de memoria Yo estaba haciendo plata Mientras vos estudiaba historia No compras con pussy, rapper, baby Me tiraste a tu novia Estoy lleno de pantalmas, baby Me siento en famofobia Tengo tanta plata A$AP, contadoras de billetes Se le juzgar con mi pig Las tuchas netas no se meten Puso un cúculo de ashter De la ingencia que me siente Como yo sé que no hay nadie Se dio un six para que un siete Tengo tanta plata A$AP, contadoras de billetes Se le juzgar con mi pig Las tuchas netas no se meten Puso un cúculo de ashter De la ingencia que me siente Yo sé que no hay nadie Hay un six para que un siete Yo, mi, mi, ba Dejo seco todo el tiempo, pienso en Javi Veo tanto rap en el video, sos bichón, muy mal Tampete de que ni me seguís, mirad mi historia Gracias por ver el video